Pacífico de Cuartito Si son caguamas también Con eso yo me festejo Cuando todo sale bien Con toda mi familia Y con mis compas también Yo soy hombre de la sierra Y en los ranchos yo me crié Corazares del destino Al otro lado emigré La Concordia Sinaloa Pueblo que no olvidaré Me puse a chandear macizo Gracias a Dios progresé Cuando eres hombre derecho Las cosas te salen bien Yo soy el compa Manuel No soy el del proceder Ya lleva su corrido compa Manuel Díaz Para usted y toda su gente Pura gente de la sierra Los llaneros de Guamuchil Manuel Guerrero llegó Los canelos de Durango La fiesta ya se alargó La fiesta ya se alargó Vengan mis impresionantes A complacer al Señor A complacer al Señor Yo soy hombre de respeto A donde quiera que voy Los hechos Los hechos hablan por mí Por eso estoy donde estoy Yo soy quien te agradecida Que nunca olvida un favor Palabras salen sobrando Actos hay que demostrar Porque con puras habladas Eso te hace ver muy mal Manuel Díaz es mi nombre Y en finis me han de encontrar Y en finis me han de encontrar